Formalidad, no tenemos corbata, tenemos letra, yo creo que es importante, y tenemos música. Solo falta presentar a nuestro próximo invitado, que yo estoy seguro que ustedes lo van a recibir con un gran aplauso, porque se trata de Miguel Teñera, Inclusión Latina. Muchas gracias. Me ha tocado una canción, que producimos, esta canción que nació cuando pasamos por Colombia, un lugar que se llama La Guajira, se llama La Guajira. La señora, la señora, me montré a un hermano, grabando sus anijas. Bienvenido, dos y más para tu aprieta Cuidado, me encontré Guamilas abrosas Quienes mucho lo ver Guamilas abrosas Quienes a todos Guamilas abrosas Quienes buenos que ser Guamilas abrosas Entre la historia Guamilas abrosas Quienes buenos que ser Guamilas abrosas Quienes buenos que ser Guamilas abrosas Quienes buenos que ser Guamilas abrosas ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Muchas gracias. Bueno, vamos a tocar otra canción. Y dos siglos antes de llegar a Chile. Esta canción nació en California, se llama Como el Sol. Como el Sol. Bien y no estás. Es como una labio. Te vas, te vas. Viajando por las nubes. Implando a pulsar a vapor. Y en donde al horizonte. Donde te espero un nuevo caminar. Tu voz llena de estadio. Te vas yendo por los vientos. Buscar un nuevo día. Que tu espíritu ilumine. Una tierra más arriba. Donde se abre de armonía. Donde todo se comparte. Por eso somos uno. Y tu canción nació. Por la tierra más de ganas. Hasta llegar a los cielos. Tu voz no descansará. Y te vio hacia adentro. Donde no te sentimiento. Por ser atrás. Quedrame. Aquel lugar en que yo soñaba poder llegar Donde todo fluye y no existe odio ni al mar Sembrar semillas de amor, de esperanza y de fe Como se ha cristalino, debatiendo pocos vientos En la luna de morir, que te impide y te ilumine Una tierra más arriba, donde se hable de fría Donde todo se comparte, donde todos somos juntos Y tu canción de Dios, por las tierras más lejanas Hasta llegar al oceano, un pueblo no descansará Y en la luna hacia adelante, los problemas del sentimiento Como se ha ganado Como el sol, que en mí no estás Como esa labioca Te vas, que te vas Y te vas Muchas gracias Me gustaría aprovechar y presentar a los músicos que nos acompañan hoy día Fusión Latina Tenemos a Don Eugenio Guzmán en el bajo A Andrés Mijer en el piano A Santiago Sala en batería Y a Oscar Pérez en guitarra y charlando Próxima canción que vamos a tocar Es una canción que también es parte de nuestro último longplay Que acabamos de sacar esta semana Se llama Luna Llena Se llama Luna Llena ¡Bravo! 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 Y era tu calor, lo que sentía, fuera que tal vez no se diría quién sos. Y era tu calor, lo que sentía, fuera que tal vez no se diría quién sos. Y era tu calor, lo que sentía. Y era tu calor, lo que sentía, fuera que tal vez no se diría quién sos. Y era tu calor, lo que sentía, fuera que tal vez no se diría quién sos. Y era tu calor, lo que sentía, fuera que tal vez no se diría quién sos. Y era tu calor, lo que sentía, fuera que tal vez no se diría quién sos. Y era tu calor, lo que sentía, fuera que tal vez no se diría quién sos. Y era tu calor, lo que sentía, fuera que tal vez no se diría quién sos. Y era tu calor, lo que sentía, fuera que tal vez no se diría quién sos. Y hemos hecho un arreglo a una canción muy linda de una compositora chilena que francamente está muy adentro de todos nosotros, como es Violeta Parra. Esta canción se llama El Albertino. 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 El Albertino.